¡Lo hacemos con feeling! ¡Anda ya! ¡Feliz Navidad a los que escucháis! ¡Feliz Navidad a los que escucháis! ¡Feliz Año a los que escucháis! ¡Ya es Navidad! ¡Ya! ¿Quieres tu rol? ¡Mejor del duro! ¡Qué calentón! ¡Todos para casa! ¡Celebración! ¿Estoy invitado? ¡No, por favor! ¡Hola, tengo un titular! ¡Déjate de noticias que es Navidad! ¡Por fin! ¡De fiesta bailar y gozar! ¡Copular con Darío en Nochevieja! ¡Felicidad y un atracón! ¡Tengo una idea! ¡Hacemos dieta! ¡No! ¡Lo hacemos con feeling! ¡Feliz Navidad a los que escucháis! ¡Feliz Navidad a los que escucháis! ¡Feliz Navidad a los que escucháis! ¡Andaña! ¡Feliz Navidad a los que escucháis! ¡Feliz Navidad a los que escucháis! ¡Andaña! ¡Feliz Navidad a los que escucháis! ¡Feliz Navidad a los que escucháis! ¡Feliz Navidad a los que escucháis!